Hola, hola, soy su amigo Espinoza Paz, crítico de la Academia, y voy a imitar algunas voces de algunos artistas famosos. Sé que nada pasará si mañana no me ves y tengo que asibilar que por este soñador ya no tienes ir y terés. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te vas. Abrázame. Se murió mi amigo Bronco, se fue a ver que él más allá, era el caballo más atrevido. Y Bronco me, se romperon sus tobillos, yo lo tuve que acabar, mientras me decía despacito, nos vamos a encontrar. Una rosa, brindada de azul, es un motivo. Una simple estrellita de mar, es un motivo. Escribir un bohema es fácil y existe un motivo. Y espero que este Imitando Voces les haya gustado. Si quieren ver más, no se pierdan la Academia, porque la Academia te cambia la vida. Lucha y demuestra, que todo sueño se hace realidad.